Aquí está el chato, como ustedes pueden ver, la uña y carne de Leo. Aquí está Camila, disfrutando con su papito Leo. Sube Camilita, va, sube o no, salta, 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 para que le enseñe a tu abuela. Sube, sube, para que vea como es nada, señoras y señores humanos. Fíjate de cabeza, de cabeza, tío. Lo máximo, Camila. Así, mira, así. De cabeza te dije, no de barriga. Son los máximos. ¿Quién es lo máximo, chato? ¿Quién es lo máximo, chato? ¿Quién es lo máximo, chato? Y ahí va Camila, a hacer caer al chato, a hacer caer al chato. Lo va a tumbar, lo va a tumbar. Lo tumbó, lo tumbó al chato, lo tumbó al chato. No pudo con el chato, Camila. No pudo, no pudo con el, ay, sí lo tumbó Camila al chato. Y aquí está Leo, está Leo, con sus ojos rojitos. Me voy, me voy porque ya está haciendo frío. Ya está haciendo frío. Sí, y mis ojitos también me duelen. Y ya se quieren quedar, Camila, se quieren quedar en la, Camila, 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 y yo no vamos. El chato también se quiere salir. El chato está intentando salirse de la piscina. El chato está tratando de salir de la piscina. Una tira de cabecita, a ver. Allá, para allá, allá, chato. Tranquila, tranquila. Ayúdala. Tranquila, 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 Camila, puedes, tú puedes. Bueno, despídanse. Ahí está llorando Camila también. Ahí está llorando Camilita, ¿por qué te despieras? Camilita está llorando.